Estamos aquí con Bárbara Santacruz, buenas noches. Hola, qué tal, buenas noches. Evidentemente la grada de los premios siempre posee mucha emoción. Tú estuviste nominada a Rogoya por tres o más de más. No, yo estoy nominada a los ferox. Ah, los ferox, perdón. Sí, pero se lo dieron a Rosy de Palma. Hombre, claro, es que no se puede competir con Rosy de Palma, es que es mucha Rosy. Y ahora aquí estamos nominados por un cuarto que se llama Oscar Desaminado, de Miquel Albariño. ¿Y qué nos puedes contar de Oscar Desafinado? ¿De qué va el corto? ¿Qué nos puedes contar? Pues es un corto protagonizado por Julián López, Bárbara Goenaga y por mí. Y bueno, ganamos un premio al mejor cortometraje en Sitges el año pasado. Y es que no te puedo contar mucho, por eso es lo que pasa con los cortos. Te cuentas algo y ya spoiler absoluto. Así que es divertidísimo, es un corto divertidísimo. Nos lo recomiendas a todos. Absolutamente, si se ha nominado debe ser buenísimo. Tú hiciste el papel de 3 horas de más, de nada para la lítica. Sí. Realmente es un personaje muy oscuro, pero muy cómico además. ¿Qué nos puedes decir de la creación de ese personaje que a mí, desde luego, me encantó? Pues tuve la suerte de que tuve bastante tiempo para trabajar, para prepararlo, casi dos meses. Entonces, tuve la ayuda de Silvia, de una compañera de las oficciones PAIME, para lesionados medulares. Y me estuvo enseñando durante un mes, pues, cómo me podía mover, qué dificultades me podía encontrar. Y las que me dio la vida, en base a sus enseñanzas, pude empezar a construir el personaje físicamente. Y me divertí muchísimo, la verdad. Este año se estuvo en Barcelona Noche de Invierno, ¿verdad? Sí. ¿Qué nos puedes contar de esta película, que está funcionando muy bien además? Es la segunda parte, se estuvo además en varios países. ¿Qué nos puedes contar de esta película y de este proyecto? Pues, para los que no hayan visto la película, tanto Barcelona Noche de Verano y Barcelona Noche de Iber, que es la segunda parte, son historias fijadas de amor en Barcelona. Yo tengo una historia de amor con Miki Esparbe, y en esta segunda parte, pues, Miki Esparbe y yo tenemos un bebé, y nos enfrentamos a ese gran reto que son padres preferidos. Un saludo muy grande para Movies. Hola.